¡Gracias, Mónica! Queremos brindar entre nosotros y con ustedes por habernos acompañado durante todo el año, no se olviden de nosotros el año que viene. ¿Faltan vasos? No, no. ¿Faltan vasos? Bueno, a ver, ¿a quién...? Hay botellas, Mónica, si querés. Puede ser. ¿Quién más? Ahora todos. ¿Qué organización? ¿Qué todo el mundo tiene? No puedo creer. ¿Cuánto tenés? Muy bien. Acá llegan más. Ah, llegan más. Por ustedes, muchísimas gracias. Y, por favor, ¿qué le falta más? No, vos no. Salud. Igualmente. Salud. Por ustedes. ¿Algún deseo importante a alguien para el año que viene? Que sea un año mejor. Yo creo que solamente deberán decir una cosa, Mónica. Agradecerle a usted la amabilidad de permitirnos ingresar a su casa, día tras día, sin pedirle permiso. Muchas veces para no llevarles noticias buenas. Otras veces sí, pero en general con esta tarea de toda esta gente que en esta oportunidad los está acompañando frente a Cámara y también de todos aquellos que están detrás de Cámara y que nos posibilitan ingresar jornada tras jornada hasta su hogar. Muchas gracias por permitirnos ingresar a su casa y realmente, de todo corazón, en la forma más sencilla, que tenga usted un excelente 1989. Salud. Gracias. 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 Gracias.